Hola Saiyans, lo he dicho en tantos y tantos vídeos que realmente ya no sé cómo explicar esta noticia. Bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Ya sabéis que el videojuego bueno es una auténtica pasada, una auténtica locura este juegazo y que bueno no se sabe ni la fecha de lanzamiento ni se sabe absolutamente nada de este juego vale o sea absolutamente no se sabe absolutamente nada del Dragon Ball Sparking Zero pero ya empiezan a haber filtraciones ya sabéis que en el último tráiler de Dragon Ball Sparking Zero nos pusieron next time on Dragon Ball Sparking Zero is the Summer Gamer Fest 2024 vale os lo voy a poner aquí esto nos pusieron en el último tráiler que iban a estar probablemente en el Summer Gamer Fest de 2024 es un evento de videojuegos que se celebra el 7 de junio vale bueno el fin de semana del 7 de junio creo que es no si viernes sábado y domingo creo recordar y dónde va a estar presente Dragon Ball Sparking Zero vale que hemos sabido o qué noticias nos han traído nuevas en este vídeo porque ayer ya tuvimos uno y en el canal secundario que tenéis en la descripción tenéis otro donde podéis acudir que estamos jugando un montón de cositas de Dragon Ball pues bueno cuál es la noticia cuál es la noticia os la voy a poner ahora en pantalla hay un filtrador un filtrador Bill Bill Khan vale que es un filtrador con bastante experiencia 60.000 seguidores investigador privado de AdLabs Magazine jugador exclusivo Techdells & News y bueno él dice que no es un insider como tal sino que él sube información más o menos entre comillas contrastada no nos está hablando de que en la Summer Gamer Fest va a presentarse las ediciones y el precio del Dragon Ball Sparking Zero Dragon Ball Sparking Zero Ultimate Edition disponible con un disco en físico costará 109.99 me parece muy barato me llama la atención más detalles en la Summer Gamer Fest me llama la atención que parece muy barato yo ya os dije que estaba a punto de anunciarse esto probablemente no es nada confirmado hasta que no lo veamos con nuestros ojos pero ya son indicios ya son cosas yo ya os dije que en la Summer Gamer Fest podríamos ver algo relacionado con Dragon Ball Sparking Zero o bien la fecha o bien las ediciones y la portada del videojuego todo apunta a que de momento vamos a ver las ediciones y la portada de este fantástico videojuego se van a presentar las ediciones me gustaría ver la edición bueno está la Ultimate me gustaría ver la coleccionista que creo que a lo mejor es más cara porque sí o sí debe de contener una figura ahora bien no sé cuál es la figura que deberían seleccionar en este Dragon Ball Sparking Zero tal vez la de Goku porque hace referencia como hicieron en Dragon Ball Shinoverse 2 podría haber un pequeño retraso y mostrarse las ediciones especiales y no mostrarse la fecha de lanzamiento del juego podría ser podría ser pero yo creo voy a ser positivo yo creo que podría lanzarse las ediciones el precio y con ello la fecha de lanzamiento lo veremos porque estarán sí o sí porque lo han confirmado aquí lo tenéis en el tuit en la foto del tuit y vamos a ver los precios ya se podrá bueno ya se puede reservar el juego pero ya se podrá con ciencia bueno reservar todo esto no lo que es el Sparking Zero que es una auténtica pasada una auténtica locura chicos tenéis el canal secundario oficial hemos estado subiendo la serie de Dragon Ball Shinoverse 2 la vamos a grabar la vamos a subir ayer subí creando mi personaje aquí en el canal el canal secundario oficial os habéis suscrito 300 os tengo que agradecer todo lo que hacéis y nos vamos a ver más tarde con más vídeos vale pero quería subir esto porque es noticia de última hora se podrían presentar las ediciones de Dragon Ball Sparking Zero teniendo la Ultimate Edition a 109 con 99 dólares más detalles en la Summer Gamer Fest todo apunta a que por fin veremos la carátula del juego la portada las ediciones y podríamos ver incluso la fecha de lanzamiento del juego gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima Saiyans chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!